Lorena Alfaro, un gobierno de resultados. Idafaro tiene que ser abundante. Es una tierra fértil y de gran riqueza. Somos parte de la región autonómica más importante de Latinoamérica y una de las economías más dinámicas de México. Logramos dinamizar y ampliar la economía, los empleos y quizás lo más importante, el ánimo de las y los yacuadenses con eventos insignia como la Feria de las Fretas que históricamente ha dado pano y prestigio a Idafaro y la exposición militar más grande del país, la gran fuerza de México. Reafirmamos nuestra vocación como pródata de unidad en un contexto de incertidumbre provocada por dos años de inactividad pandémica. ¡Suscríbete al canal! También celebramos nuestra historia, nuestra cultura y nuestras creencias con eventos como el 475 aniversario de nuestra ciudad y la celebración de los 100 años de la coronación de la Virgen de la Soledad, nuestra patrón. ¡Aplausos! 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 Porque estábamos congénitos, que era necesario levantarnos y dar un paso a ti. Muy al tiempo, hicimos un homenaje en vida y honrados al maestro Salvador Almaraz. Y hoy, el museo que lleva su nombre hace justicia al profundo amor que él tendría por la ciudad y a la fin de condición que él siempre tuvo, hablar bien de evacuar y compartir con el mundo su enorme riqueza cultural. ¡Aplausos! 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 Este museo es un nuevo atractivo de nuestra sensación, ¡Aplausos! 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 Gracias.